¡Preséntanos! ¡Preséntanos! ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Hola! ¡Me vale madre! ¡Se le valió madre! ¡Estoy aquí con Javi y también salí yo, Mario! ¡Como si he puesto los audífonos! ¡No saben ponerse los audífonos! Bienvenidos sean todos. Hoy jugaremos Astral Chain. ¡Cadenas astrales! Ya había dicho ese chiste. Sí, ya como dos veces, pero no importa. Lo haremos las veces que sea necesario hasta que sea divertido. Básicamente la trama es... Eso sería un juego cósmico. Es una esfera de... Es cyberpunk. Y hay muchos monos de estos raros que se llaman quimeras invadieron la tierra. Ajá. Y el juego trata de volver a reclamar la tierra como nuestra porque la invadieron estos hijos de perra. Se ocuparon el modelo de... ¿Por qué sabes más que yo de este juego si es mi juego? ¿Tú resistes? Sí. Parece una jean. Las topes. Allí había un video parecido pero había un duende. Un duende. Y dos negros. Cuando Javi le dice duendes a la gente pequeña. Es un momento emotivo. ¿Qué le pasó? ¿Lo hizo ir un poco? Lo hicieron core como en Xenoblade. ¿Por qué sabes tanto de este juego? ¿Están viendo otros gameplays? ¿No estás engañando? ¿Otros gameplays? ¿No ha habido otros gameplays? De hecho, este juego fue una cosa rara porque lo anunciaron de la nada. Este juego es una cosa rara. Y salió de la nada. Teníamos seleccionadas chingadas. Sí, pero no vienen de la cantidad. Déjame hablar. Son dos agentes que acaban de entrar en la fricara. ¿Por qué hablas así? Porque, verás, tengo un pene entre las piernas. Katsuya, mira. Alguien ha estado hablando mucho con Katsuya. Ya, a ver. A ver, ponle Katsu. Ponle Katsuya. No, es que si esto puedes... Ponle Katsuya. Ponle Katsuya. Ponle Katsuya. Ponle Katsuya. Ponle Katsuya. Y un pene ahí. Katsuya. 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 Hola, cabrón. Haz lo que te ordenamos. Katsuya. No me siento cómodo con Katsuya. Katsuya. Si estás viendo esto, me están obligando. Dicen, bueno, aquí se pone. Ay, no. Ya sí, ya sí, ya. Katsuya. Katsuya. Así se escribe Katsuya. Por eso yo quiero escribirlo diferente. No seas naco. Ah, ¿qué? Estás asumiendo mi género. Porque ser naco es un género. Hay hombre, mujer, naco. No puede ser naco. Mexa, sí, este. Mexa. Negra. Este es Mexa, ¿no? No, loco. Bueno, tú no. No, tú no eres una referencia. ¿Puedes poner tu brazo sobre la pantalla, por favor, David? No, es que yo soy rubio. Sí, ¿no? Sí, no lo haces el color. Sí. No, más. Es color sea. Te digo que más negro. Es color sea. No, yo soy más negro. Ponle otro. No, más mal de ponerle. ¿Te siente cómodo por vivo? ¿Ya no se llama Katsu? Se llama Katsu. 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 Te siente incómodo, pero que se pese a Katsuya y lo va a recordar cada vez que esté jugando. Y cuando hasta la hasta jamás no se ve en su parte. ¿Qué? ¿Qué es lo que se llama Katsuya? Katsu. Katsu. ¿Qué es Katsuya? Sí, le imagino. ¿A ver ya? Katsu. Si jugaran como él. Y si lo ama. No, es que ahora me siento muy incómodo. ¿Cómo le voy a pedir que hagamos el torneo? Oye, te homenajeamos en un video, eres una chica muy bonita, a la cual me la quiero dar, dice, no David, no me toques, por favor, no ahí, dígase que no, tío. No le veas el trasero a Katsi, por favor. Qué bonito perro, eh. Tiene buen globo. Su perro culo. Y tenía un bigote. Ese culo le mataba un bigote. Exacto, sí, exacto. Toma, a tomar por culo. Ah. Prima. No. ¿Por qué se me hizo más de hombre? ¿Qué está pasando? Es hora de que conozcas a tu creador. Ah. Mirá, te salgó el chingón. Con barba, aparte. Tienes que usar a estos hijos de perro. Tengo copia y astigmatismo. Y unos huevos del tamaño de su cara. Eso no es esclavizado. Es una enfermedad, ¿no? Esclavizar está bien si no sabe hablar. Mira, mira, mira. Esclavizar es una enfermedad. Ahí la vela tiene un perrito. Además ve, es un buen chico. Mira. Pero está esclavizado, ¿no? Igual que en los perros. Wow. Madures. Más vale que no sé qué dije. Se está jubilando. No entendí. Estaba muy español. Estaba muy español, no lo entendí. Estaba muy español. Español. Leches. Es hora de que conozcan. Es hora de que conozcan a su creador. Y si le metamos la lonchera, hagámoslo prima. ¡No te metes con los del norte! Es cosas son intuitivas como las madres de los Power Rangers, ¿no? A ver, dale a la lonchera. La primera lo agarran y ya les hagan la bailecita y todo. Oye, si cuide. Si cuide. ¿Por qué tienen que bailar? Super Sentai. ¿Eh? Uy, perdón. Su paciente. Iniciando protocolo de mamadas. Power Rangers. Si el Power Rangers te merece. Vaqueros de poder. Unidad estabilizada. Mira, tenemos a nuestro perrito. Corewa. Uno con piernas y otro. Bayoneta y Capitán Palco. Tonto. Usa tu mascota, güey. ¡Saca la mascota! ¡Ya se le perdió! ¡Vuelvenla a sacar, güey! Es que creo que tienen un tiempo útil. Creo que se está cargando su... No, creo que lo guardé. Ya no sé cómo sacarlo. No lo vuelvas a meter. Eso dijo ella. Eso dijo ella. Sin lavarlo. Déjalo dentro. Déjalo dentro. No, ni te molestes. Déjalo dentro. La legend te va a ayudar. Me salieron unas venas. Estás bien venuda. ¡Amo, ven! Si se mueren. Son como las de Ghost Rider. ¿Por? No, son cadenas, ¿no? Cree que iban a partir el Rider a la gana. Ah, ok. Ok. Está bien, pero entonces... Ahora, vamos. Aquí hay que poner el tema de One Punch Man, ¿no? ¡Ay, no! Luchando por el mundo, con mi quimera, salvando al mundo de la destrucción. Con el poder del amor, con el poder de la amistad, los valores que aprendimos. Y uno que otro power. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Conocerás a tu creador, es lo único que dices de ellos. ¡Ahhh! Y luego te encontrarás a Narecindo Popón. ¡Ahhh! En su nuevo baño. ¡Ahhh! ¡Su baño remasterizado! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya no me caes un rato! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Es de la mano? ¡Te hace maaaal! ¡Qué feo! ¡Ahhh! 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 Acabezando un gatito. ¡Ahhh! Unidad especial, víctimas de casos. Oye prima. Es lo único que va a decir ese personaje. Un momento. Un momento comandante. Yo más esfuerzo de leer, vas a leer eso. El capitán sigo siendo yo, aunque ya no pueda ver de un lado. Y estos son mis hijos. ¿Qué está diciendo? Los tuve con una negra. ¡La situación! O sea, la verdad es de Max. Ya sabes, capitán, ¿no? Nos va a ir más. Sí. Y... Y... Y humanidad. ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, ten un poco de... Ten un poco de humanidad. Debe suponer para ti, pero debe exigirte cierta flexibilidad como otra vez. Eres un asqueroso hijo de perra, pero te respeto por eso. Por... Te respeto... Te respeto por tu voz imponente. Exacto. Oye, creo que yo no te cambié nunca los pañales, así que no me llames papá. Me llamas papacita. ¡Ja, ja, ja! Español. Javi, sé Alicia. Supongo que sabéis que se preocupa... Se preocupa muchísimo por vosotros, ¿verdad? Por vosotras. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Si eres mexicana, no hables como española. Estoy hablando bien, amigo. No sabes que... A ver, espérame, estoy hablando bien. No, güey, no. A mí me hablas con... ¿Ahora habla como la sacaraña o como... Trabajar con vosotros va a ser... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, no. Cuando sea tu turno de hablar... Ok, ya, Harry. Cierra la boca a los dos y denme un besito en la boca. ¡Ja, ja, ja! Ya, pero... Ya se voltea. ¡En esta boca! ¡Ja, ja, ja, ja! Ve al baño, ve al baño. Es algo divertido antes de que acabara el episodio. ¡Hombre! 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 ¡No me dejan espiar a vatos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un momento! Pero podemos espiar a... ¡Ah! El juego no sabe que somos... A ver. ¡No más! ¡Este retrato está libre! Si no escoges vatos, fácil. No puedes verlos, mijito, digas nunca. ¡Ah! ¡Eso no es inclusive! ¡Listo! ¡Terminaste de hacer pis! ¡Hiciste caca! Lo querramos... ¿Eh? ¿Qué? ¿Aumentamos la... ¿Me oyes? ¿Ah, sí? Sí. ¿Aumentamos la habilidad? ¿Qué está pasando? Por fin. Hola, 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 hola. Si por eso me debes de hacer alguien muy especial. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Me llamo Ben. Soy un hada que se encarga de vigilar este retrete. Ah, ok. ¡Wuuh! ¿Qué está pasando? Supongo que desbloqueamos algo raro. Wuh! El... El hada, el hada... El hada... ¡El hada de las retreces! Lo digo en serio, necesito que yo desde que en el retrete no hay papel. ¿Podrías pasar un poco? No. Sí, hay que ayudar al mirón Ayúdalo gente Eres una buena amiga, te lo agradezco de corazón Es neta Quedamos cerrando solos, ¿no? Bien, gracias a ti Este retrete ya está bendecido Con mi magia Su caca, su magia ¿Ves que le da su rescate hasta que volvemos? ¿Vece leche de baja? A ver, habla con ella ¿No se acuerdan que Caivas tenía Su avión tenía forma Del dragón de ojos azules Un avión con forma del dragón Tiene muchas cosas en forma del ojos azules Es mucho compromiso con esa carta ¿Te imaginas? Y hay cartas mil veces mejor que ella Y pensar que ya hay muchísimas cartas mejor que ella No, o sea, nunca fue Ya, no, por ese güey le mama Y así, su casa en forma del dragón De los ojos azules Su pecho en forma del dragón de ojos azules Se operó Hizo unas modificaciones Para poner unos ojitos azules Ah, chingapú, qué miedo Ah, chingapú Ay, nos vemos en el cine ¿Nos vemos? ¿Sí? Pues, es que no hizo nada Entonces Vamos a esperar Entonces voy a borrar todo este capítulo No, pues pueden hacerlo sin problema Pues no es mi culpa Ah, ya, ya hiciste que llorar No estoy llorando, güey Ah, ya, cojanselo Solo tengo Triste Cójanselo Solo a veces tengo sentimientos Todo lo que hablo no tienen por qué tratarme feo Cójanselo para que lloren con gusto No tienen por qué tratarme feo Solo tengo sentimientos Vale, cojanselo para que lloren con gusto O sea, no debería decir que sí Pero tampoco quiero decir no Así que estoy por abajo Así como te gusta Cachadito No manches, ¿me estás spoileando? Ya lo terminaste de ver, güey No ¿En qué parte vas, güey? ¿En los exámenes chulos? Se acabó hace años, güey Te tuviste que haber puesto el corte ¿Ya lo spoileaste a algo importante? ¿Ya te explodió la muerte de Hinata? No, de Hinata No, mamá ¿Qué? No, hijo de... Le pedí una... Sí, está me grabando ¿La explodiste, Naruto? ¿Qué más? De cierto, vato, es mentira Es mentira ¿Entonces qué de qué, perro? Pues ya debí que haberlo visto La serie se acabó hace años ¿Sabes también quién muere? Voldemort Voldemort ¿Qué? Y por ser inmortal Les voy a poner... Sí, el A1 cuando se quema Los voy a poner al tanto de lo que está pasando Verán, en esta pequeña pausa que tuvimos Pedí una pizza La pedí mal Y le pidió Deme la pizza más mala que tenga Y esa me trae Pero señor ¡Esa más! La pedí mal Me trajeron un caldo de pollo Pero lo malo es que A todas la podemos comer Menos David Que odia la piña Porque lo envenena Le envenena el culo Y... Está alérgico Me crees un boobie Le salen ronchas en el ano Y... Habidu, este... Acaba de espoilerle a David ¿Naruto? La... 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 La naruto donde muere Spoileza Spoileza No le hagas lo que me hicieron a mí ¿El mejor Jedi es Obi-Wan? Ah, por supuesto Claro que sí Obi-Wan derrotó a Anakin Así, mira ¿Quién es el mejor... El mejor... Jedi? Obi-Wan Luego, luego se le demuestra Y le dijo ¡No saltes! Porque te voy a cortar tus patas ¡Ay, lechoso! Y Anakin dijo ¡Ah, que no! ¡Ah, que no! ¡Ah, que no! ¡Ah, que no! Y entonces ¿Cuál es el mejor Jedi, según tú? Obi-Wan, no Obi-Wan es el mejor No Sí, a ver quién Boba Fett Yoda Qui-Gon Qui-Gon Yoda No, Qui-Gon es un pendejo Por él comenzaron todas las cosas malas En el universo Yota porque soy un grito marcado Este niño va a ser grande Entrenémoslo Yoda por su pantalla en CG A encontrar al viejito Sí, pero no se vale Porque fue CG Yota no hizo nada de eso Así que no es el mejor Jedi Fue la computadora que hizo Eso, Yoda Yoda no hizo nada Así, nada Que digo Obi-Wan hizo todas las escenas Sí, ¿te acuerdas? Sí, saltó Manometra tripe Como el vato que se murió Este, comiendo A las ¿Qué? Como a las 78 nubes Ajá Le dio parálisis Y se murió Mamá, mire Y la respuesta es Entonces el límite es 75 Sí Sin que te muera Sí Pero no supimos Ese chipo ¿Cómo es el chipo? Ese chico Ese pendejo Comió antes No tomó un tecito No supimos qué pasó Había hecho coraje Se comió aguacate ¿A poco no puedes? O tomó agua Y comió par al mismo tiempo Y le traían lombrices Y las lombrices Se convirtieron mal ¿Cómo para los crudos Y comer sandía También está culero Dicen Yo he comido sandía crudo O como cuando vas a hacer Crudo O como cuando haces cuchicuchi Y te toca echarte Tu cubito de piña La chinga Eso no me lo sé La chinga Bueno, no les voy a explicar Porque este es un programa Para familiar Si haces cuchicuchi Y tomas piña ¿Se te pone plácido? No, no, no De hecho es bueno Que tomes No, es apio Lo estás haciendo mal De hecho ¿Toma la medicina? ¿Dónde? Rompe Tu perro es igual De pendejo que tú No, puta Javidú Tu perro es igual De pendejo que tú Ya, sí Ese es el final Muchas gracias a todos Y suscríbanse al canal Si quieren ver Le dan la campanita Si no le dan la campanita No importa que se hayan suscrito Porque es una estupidez Eso que hijo No, la campanita Sí es importante Síganos en Twitter Facebook Discord Google Plus American Online No De hecho Todavía no sé Qué vargas eso Pero todo Oigan Y próximamente Estaremos estremeando En Mixer Junto con Ninja Y Estamos en Hi-Fi Y síganos Somos Sardinas Netito Gracias Abandona Abandona Bye Música 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 ¡Gracias!